Me lo habían pedido bastante y realmente luego de varios intentos, me di cuenta que el canal realmente peligraba si resumía al fondo y sitio, básicamente porque América lanza un strike a todo lo que se mueve y manda un resumen que no sea el suyo. Así que para compensar eso, pues recopilé algunos datos de algunos videos, páginas de fans y comentarios de YouTube para hacer este iceberg. Pero antes de empezar, este video llega gracias a nuestros miembros que con su apoyo nos ayudan a continuar el canal, sobre todo a nuestros miembros Cthulhu, Pizarinha, Lucho Cartucho, Light of Heaven, Manchas de Andrade Mori, Jorge Orna y El Piloto Rebelde. Recuerden que algunos de nuestros videos están marcados en amarillo por su contenido, pero agradecemos cualquier tipo de apoyo que realicen tanto a Yape como a Plin, ayuda mucho a continuar con el canal. Ahora sí, comencemos. Al fondo y sitio 2022 Luego de 6 años, la serie volvió con una nueva temporada, un poco por la nostalgia, un poco por pedido de público y en parte porque América desde que terminó la serie se la pasaba repitiendo la falta de algo mejor. Y bueno, ahora la historia continúa desde donde terminó en la temporada 8, con nuevos personajes y un nuevo barrio. Si quieres ver el resumen de su primer episodio, lo tienes justo en este canal. Chuimanverso El Chuimanverso es una teoría popular que se guía de la conexión de series donde aparece Adolfo Chuiman. Según esta, la historia de Peter comienza en el 79 cuando aún se llamaba Adolfo Rojas, en el barrio de San José durante lo que sería de vuelta al barrio, traicionando a Perico con su novia y arruinando las bodas de oro de Benigno y Consuelo haciéndose pasar por un hijo perdido. Luego de eso, Perico y su novia se casaron, así que Peter se va del barrio. Luego en este tiempo ocurrirían los sketches de Risas y Salsa, donde Peter no tenía trabajo, pero aún era bastante joven. Finalmente conseguiría trabajo de mayordomo con los Maldini, donde Francesca e Isabela no querían que su empleado sea un Adolfo Rojas, así que lo empezaron a llamar Peter McKay. Tiene más líneas donde entran series como Así es la vida o Mil oficios, pero podría desarrollarlo en un video explicando la teoría del Schumann Verso más a fondo si apoyan bastante este video. Arruinaron la conexión con De Vuelta al Barrio Y toda la historia que les conté hace un rato pudo ser como terminó De Vuelta al Barrio, siendo una precuela de al fondo y sitio, conectando historias de manera orgánica y manteniéndose en una época donde la serie y sus personajes funcionaban perfectamente. Pero esto le pareció tan bueno y bien construido a Giyo que procedió a arruinarlo trayendo a la serie a los tiempos modernos, arruinando bastante lo que sería la esencia original de la serie. Pero honesto no es una crítica De Vuelta al Barrio. En sí, este error trae problemas y bastantes dudas si en realidad ese episodio donde Peter estuvo contando toda la historia terminaría siendo real o no. Referencias cinéfilas La serie está llena de referencias al cine popular. Pepe y Tito son fans de Scarface, comparando su amistad con la de Tony y Manny, incluso existiendo una referencia directa en un pensamiento de Tito pensando que haría a Pepe si descubriera que ama a Teresa, o con su plan de arruinar el viaje de Reina poniendo chuño en su equipaje. También está la relación de jefe y mano derecha que tiene Miguel Ignacio con Lucho, que cada vez que Miguel Ignacio le hace un favor a Lucho o le hace creer que le hizo uno, pues él debe agradecer como uno de los protegidos del padrino. Y también está el guiño al cine de arte con la película de Viviana sobre los González, que está llena de ruidos y sin sentido, pero está bastante aplaudible. Y más recientemente tuvimos una pequeña referencia a Moon Knight, no sé si lo era, tampoco sé si cuenta como película, es más bien serie, pero bueno, y la referencia más directa que fue la de Joel con sus hijos imaginarios, al estilo de Wanda de El Multiverso de la Locura. Referencias a Así es la Vida y De Vuelta al Barrio Las referencias a De Vuelta al Barrio son la conexión que nombramos anteriormente y la mención de las gemelas Sara y Estela, además de la mención de la tía Clau como la mamá de Alicia, que sería en este caso Claudia Llanos. Por parte de Así es la Vida, una vez Pepe resolvió un crucigrama donde preguntaban qué actor interpretaba a Rambito en la serie y la respuesta era David de Almandós, o sea, el propio Pepe. También Pacho pensó reconocer al Dr. Mendoza cuando vio a Bruno, acordándose de su jefecito y se nombra en varias ocasiones a la residencial Aguilar. Además de ello, también se dio una pequeña referencia a Mil Oficios cuando Coqui afirmó ser el rey de los recurseos, cuando en realidad es Peter. El que yo sepa tú nunca ha sido conocido como el rey de recurseos. Hay muchas cosas que la gente no sabe de mí. Los cambios de Jaimito Jaimito cambió de actor dos veces. Primero comenzó como Aaron Picasso en su etapa de niño, el Jaimito clásico por así decirlo, aunque igual no se le vio mucho después de los primeros capítulos siendo opacado por las historias de Grace y Joel. Luego cambió a Andrés Mesia en 2014, ya que Aaron ya era más alto que Joel y pues no parecía el hermano menor. Aunque igual no apareció mucho por allá de su historia, tuvo una en la que tuvo una flaca por cuatro o tres episodios, y de a partir de ahí no apareció más que dos veces. Finalmente ahora está siendo interpretado por Jorge Guerra Huice, que ahora prácticamente se tendrá que poner la novena temporada al hombro porque no hay trama. Las bodas siempre salen mal. ¿Tito se casa con Liliana? Pues no. Ella se escapa para ir con Miguel Ignacio. ¿Teresa se casa con Mariano? Pues tampoco porque viene la noni y se va con Mariano. ¿Charo se casa con Raúl? Revive Lucho. ¿Charo se casa con Lucho? Pues viene Reina y descubrimos que nunca se murió Lucho. Y así podemos ir saltando de boda en boda La verdad, incluso hay teorías que esto nació de guionistas con matrimonios frustrados, pero simplemente es la explotación de un recurso que es el giro dramático en las bodas, que prácticamente existe desde que existen las novelas. Cameo de Abacilar, Cristian Domínguez y Esta es Guerra. Lo primero, Nelly lleva a Teresa a un programa concurso de Gisela, pero en lo que buscan el set se meten en el programa del cara de Abba. Cristian Domínguez hizo un cameo cuando el señor Dionisio hizo un evento para promocionar su detergente y hablaba con Joel de lo mal que le caía a un atorrante de la industria que se llamaba Eric Elegra. Los chicos de Esta es Guerra hicieron su cameo en el video donde Isabela y Nechito le ofrecían un futuro asegurado a Nicolás a cambio de abandonar a Grace que estaba embarazada. Y el gringo Carl también tuvo sus episodios como pasajero de Pepitito y como mayordomo de los González, pero dudo que conozcan al gringo Carl y a la flor de Guaraz esta generación que ni conocía el CD ni los cassettes de video, así que tampoco espero mucho. La denuncia de Couto a Huise Este caso es denso y aún es fregado de tocar. La razón de esta disputa es el presunto acoso y maltrato de parte de André Huise, quien interpreta a Nicolás, hacia Mayra Couto, quien interpreta a Grace, alegando una constante persecución por acercamientos y faltas de respeto, afirmando que no lo denunció antes por falta de las herramientas para hacerlo. Dejando de lado opiniones y más, el caso acabaría archivado y en extremo mal visto tanto por actores como fans de la serie. Comenzó como inspiración de Romé y Julieta Es algo clara la inspiración de Romé y Julieta en la historia por parte del concepto de un amor juvenil que es impedido por las familias, aunque este concepto es de los más utilizados en televisión, generalmente haciéndolo con cosas un poco más dramáticas o humorísticas, porque la historia original es prácticamente un drama. Y bueno, también siento un poco de La Bella y la Bestia, pero eso es un poco subjetivo. Referencias Chabeleras El origen de la canción que Miguel Ignacio siempre canta cuando está feliz es el quinto teletubbie del álbum seco de la banda peruana Chabeleros. Siendo de mis bandas favoritas, tenemos no solo esta referencia constante, sino la aparición de Diego Montalbán y Coqui que hace que haya tres Chabeleros en una misma serie. Hasta cuando se disfrazó de Rasta para que Ángel Gaviria no lo encuentre, fue baterista de Rubí por un tiempo, siendo Galeani el baterista de Chabeleros y siendo una referencia a eso. No es un dato precisamente turbio, pero sí algo curioso teniendo en cuenta lo fuerte y explícita que es la música de Chabeleros siendo referenciada en una serie familiar. Jaimito no aparece casi nada en la serie, es un personaje casi terciario. Los primeros capítulos daban a entender que la serie giraría en torno a él y su nueva vida en Lima, alrededor de su irreverente familia. Pero al final ocurrieron dos cosas. La primera era que fue bastante opacado por su familia. Joel, Grace, Charo, Nelly, Teresa, hasta Don Gilberto eran mucho más interesantes que Jaimito. Y pues bueno, terminarían desarrollando mucho más esas historias en vez de la suya. Lo segundo que ocurrió es que sus historias limitaban un poco el tono de la serie. Si hubieran agregado tramas como el disparo de Peter o el viaje de Joel a Boston, hubieran quedado bastante extrañas al lado de, no sé, la historia de Jaimito copiando en el colegio. Antiguamente ver un niño en una televisión pues era señal de que el programa era infantil. Y bueno, al fondo hay sitios familiar, pero no precisamente infantil. Así que también fue por ello. Final alternativo de la segunda temporada Este final era más bien una broma. El final alterno es la parte donde Francesca confiesa a Peter que su secreto más grande es que Isabela no es su hija. Pero en el final alterno, pues, mírenlo. Si, en el final alterno la Noni es responsable de Choca. Pollo gordo no iba a existir. Hagamos un pequeño ejercicio. Quitemos a Pollo gordo de la historia e imaginemos que cambia además de los minutos. Pues, Grace no tiene un ex. Y Margarita sigue siendo llamada Nathaniel. ¿El padrecito no tiene monaguillo? La verdad no se me ocurre nada más. Y es que nada relevante cambia. La función de Pollo gordo era una especie de alivio tragicómico y su función era existir para sufrir. Y que nos ríamos un poco de ello. Pero para la hora de hacer el guión más denso no era considerado como tal. Siendo un personaje que se agregó un poco para ser relleno. La decadencia de Grace. El caso de Grace es muy curioso. Teniendo de hermanos a Jaimito, el personaje terciario. Y a Joel, que era básicamente una caricatura. Era para reírte, pero no podía simpatizar tanto con él a veces. Grace era el personaje con el que más simpatizaba al inicio de la serie. Pero con el tiempo, su personaje de chica dulce terminó derivando a una celosa obsesiva. En parte esto nació por lo que pasó con Nicolás engañándolo con Abigail. Lo que le da cierta razón para desconfiar de él. Pero sus celos e impulsos siguieron persistiendo y empeorando. Incluso en la época que fue mamá comenzaba a caer pesada. Cancelando fiestas, cancelando viajes. Todo cuando le daba la regalada gana. Y teniendo celos de todo lo que se moviera. Perú Cola e Isaac Cola. La serie tuvo publicidad de las marcas Perú Cola e Isaac Cola. Esas con las animaciones 3D promocionando botellas con stickers. Y así ofreciendo entradas al set de grabación. Y premios con productos de la marca. Esas animaciones que habían utilizado. Empezarían a derivar un rumor que veremos más adelante. Extras olvidados. En los primeros capítulos las lomas tenía mucha más gente. Incluso con niños jugando y gente pasando por la calle. Pero fue algo que se fue perdiendo poco a poco. Terminando con una calle vacía que funcionaba de escenario. También las amigas de Fernanda que poco a poco fueron reduciéndose a solo Mía. Y luego a solo Cintia. Igual con Nicolás que solo saldría con Rasek. Esto un poco por comodidad, un poco por presupuesto. Nelly siempre tuvo problemas del corazón. Muchos nos sorprendimos con la muerte de Nelly. Cuando tuvo una falla cardíaca por ganar la lotería. Pero Nelly en varias temporadas había tenido desmayos y descompensaciones. Por sorpresas como la de Gilberto supuestamente enamorándose de Francesca. Aunque también en su viaje a Huamanga. Se desmayó completamente de la nada. Esto indirectamente ayudó a poder justificar la posterior salida de Irma Mauri. La actriz. Quien se fue por problemas más bien personales. Usando el momento para cumplir su sueño. Y de paso acabar el personaje. También aprovechando esto para darle el nombre a la bebé de Grace. Como Nelly Francesca. Chocotines de Fernanda y Joel. Los chocotines eran un dulce que eran un plástico al que le girabas los pies. Para que salgan líneas de chocolate. En su momento tuvieron un comercial más o menos por 2010. Que estaba bastante curset. Con Fernanda y Joel. Que aunque estaban ricos y recuerdo comerme uno de Joel. No podemos negar que el comercial si estaba medio perturbador. La mayoría del elenco tiene su video. Este de seguro que no agarra sorpresa a nadie. Las actrices de al fondo y sitio como Mónica Sánchez. Que es de Charito. Tatiana Stengo de Reina. Recientemente Pierina Carcelén. Que era Liliana. Y la más conocida Meliana Urbina. Quien era Monserrat. Tienen una película o video subido de tono. El más referenciado es el de Melania Urbina. Y la escena de la azotea de Django. La otra cara. Una película de 2002. Que la verdad es buenísima. Pero ya solo la referencian por la escena lastimosamente. Junior Silva iba a ser Joel. Este no se sabe si es solo un mito. Pero se dice que el origen de Pollo Gordo. Es que Junior Silva hizo un buen casting. Pero Eric Helera era perfecto para Joel. Así que le dieron el papel a Helera del niño que era de pez. Y se agregó a Pollo Gordo para no desperdiciar a Junior Silva. Aunque inicialmente hubiera sido él quien interpretara el primer personaje. Revista cómic de al fondo y sitio. Esta la recuerdo perfectamente. Antes de los puestos de periódicos vendían junto a las noticias una revista cómic de al fondo y sitio. Donde ponían pequeños cuadros de humor con los personajes, actividades, datos curiosos y actividades para dibujar o colorear. Estos eran bastante entretenidos. Y recuerdo haber tenido dos o tres ejemplares. Pero los acabé perdiendo. De tener alguno de ellos. Sería interesante que lo pongas en los comentarios. Si recuerdas lo que te dije de los cómics de la revista y la animación que hicieron para Isaac Kola. Más o menos te harás la idea que más de una vez. Se tanteó la idea de hacer una serie de animación utilizando los personajes de al fondo y sitio. Aunque este proyecto nunca se llegó a ver. Ni se llegó a confirmar. Se dice que muchas veces se ha planeado. Pero las ideas siempre quedan ahí. Spin-off cancelado. Se habla bastante que hubieran intentado hacer en algún momento un spin-off parecido a las locas aventuras de Jerry y Marce. Pero esta vez con Pepe y Tito teniendo aventuras en solitario en el microbus. Esto igual que la serie animada es algo que se teorizaba pero nunca llegaría a la luz. Aunque si sería bastante interesante que hacen todo el día en ese microbus. El pollo del especial del humor. En el capítulo 341, Potter renuncia porque Andrea estaba con Joel. Y con él se ve el dinero que ponía su papá. Así que los programas se van cancelando poco a poco a falta de presupuesto. Cuando cancelan el programa infantil, los integrantes van a reclamar a Andrea y entre ellos está el pollo del especial del humor. Mabel Wilson es la cuñada de Gustavo Adolfo y era la mayor estafadora de la serie. Estafó a Raúl vendiéndole una casa y luego junto a su suegro estafaron a Nelly con un crucero por las pirámides. A Miguel Ignacio con oficinas, de nuevo a Raúl pero esta vez con una inversora y hasta estafó a Cogui vendiéndole una visa. Incluso salió de vuelta al barrio siguiendo con sus estafas. Confirmando que se trataba de la misma Mabel en ambos casos. Y nunca fue atrapada por siempre huir justo a tiempo. Representantes del Centro Social Progresista de Montsefú llegaron a recolectar más de 5.000 firmas en contra de Montsefú por ser ofensiva contra la mujer montsefuana. Utilizar su lugar de procedencia como un chiste o incluso insulto. Utilizando el gentilicio de Montsefúana como algo ofensivo. Y haciendo una solicitud para retirarla de la serie. Sin embargo esto no llegaría a concretarse. Liliana no volverá. Liliana fue el interés de Tito y Miguel Ignacio en la primera temporada. En el capítulo final se supone que se casaría con Tito. Pero luego de ver su estilo de vida y aún no poder olvidar a Miguel Ignacio. Se termina cancelando su boda y huyendo a ver a Miguel Ignacio. A pesar de esto él la rechaza y se da cuenta que abandonó a un hombre que sí la amaba para estar con uno que ni la aprecia. Escapando de la constructora y nunca volviendo a hablar de ella. El personaje desde entonces no se le nombra muchas veces. De hecho son pocas las referencias que se le hace. Usualmente con Tito triste. Y bueno, se teoriza que ella no volverá debido a que tomó una decisión fatal para no regresar nunca más. Bruno dilapidaba el dinero a propósito. La primera vez que estuvieron a punto de descubrir el secreto de Francesca. Ella miente a Miguel Ignacio diciendo que Bruno hizo una fortuna asociándose al contrabando. A pesar de que luego el mismo Bruno niega todo. Es más que posible que la noni por no decir su secreto le contó el de Bruno. Es más que probable que se haya hecho millones por ese medio. Ya que incluso conoció a la madre de Ángel Gaviria y ella ya se dedicaba a ese negocio. Quizás los lujos y viajes de Bruno se debían a que para ocultar esos ingresos. Tenía que gastar como si ese dinero no fuera suyo. Y solo aparezca el esposo de una millonaria derrochando el dinero. Algo bastante común. Esto luego haciéndose tan mala costumbre que ella gastaría aunque sea su propio dinero lo último que le quedara. Los abuelos de Raúl escaparon del holocausto. Cuando está nervioso o quiere florear. Raúl cuenta sobre sus abuelos. Que uno era alemán y la otra judía. Y esto lo volvió cada vez más nervioso y con complejos. Y bueno, todo un flor. Generalmente cada vez que cuenta la historia los personajes que escuchan se duermen o hacen cualquier cosa. Pero teniendo en cuenta los personajes que nombran y su situación. Pareciera que habla como su familia tuvo que huir de Alemania para no ser perseguidos por la guerra. El perro de los Gonzales. Gonzalito Gonzales era un perro que se compraron los Gonzales cuando eran ricos temporalmente. Durante este tiempo y por razones que no importan mucho. Los Maldini contrataron a Pacho nuevamente y trajeron un perro guardián. Maldito Maldini. Que era un Rottweiler grande y fuerte. En un cierto punto Gonzalito desapareció. Y encontraron a Maldito lisqueando su ropita. Así que pensaron que lo peor había pasado con él. Luego apareció nuevamente diciendo que logró escapar. Aunque Teresa y Nelly pensaban que resucitó. Algunos pensaban que el final original era que Maldito sí se había comido a Gonzalo. Pero lo cambiaron para que no sea tan oscuro. Nelly tiene la culpa del alcoholismo de Pepe. Esta teoría de hecho tiene bastante sentido. Desde pequeño Pepe era siempre puesto atrás de Lucho. A pesar de que Pepe era el mayor. Y cuando nació Teresa se volvió la favorita de la madre. Así que Pepe siempre fue menospreciado. Cuando Pepe se enamoró de Isabela y fueron novios. Sus madres los separaron para evitar que sigan juntos. Lo que volvió a Pepe alguien que se obsesionó con ese amor de infancia. Y posteriormente lo volvería dependiente de la chela. Para olvidar todos sus problemas. Hiro es un mayordomo japonés que los Maldini suelen contratar cuando falta Peter para atender la casa. O cuando necesitan una ayuda extra. Siendo de esos personajes secundarios que se le tomó bastante cariño. Cuando falla en su trabajo o se decepciona de Montserrat. Se viste de blanco y hace la ceremonia de Harakiri para limpiar su honor. Esto lo hace más de una vez en la serie. Pero siempre acaban deteniéndolo. Aunque lo intenta varias veces. Pareciendo que realmente quisiera solo buscar una excusa para hacerlo de una vez. El retiro de Raúl. Christian Thorsen en su momento tuvo fuertes diferencias con Efraín Aguilar. El creador de la serie. Estas diferencias terminaron llegando a que no solo el personaje comenzara a aparecer menos. Y a pasar un plano un poco más secundario. Sino a luego justificar su salida de la serie. Posterior a que el control de guión pasara más allá de Efraín Aguilar. Es que el personaje aparece recurrentemente como una especie de regreso. Finalmente despidiéndose junto a Betty. Y dando a entender que no aparecerían nunca más. Así que sí. La salida de Raúl y de Thorsen de la serie se debió a problemas detrás de cámara. Mariano y su gusto por las jovencitas. Algo curioso de Mariano es que solía salir con mujeres mucho más jóvenes que él. Como su gusto por Teresa. Que él mismo dijo que era por su infantil forma de ser. Y su cuerpo. Pero más por esa inocencia que irradiaba. También después se logró ver que salía con mujeres algo más jóvenes. Casi de la edad de Isabela más o menos. Y bueno. Creo que si son perceptivos. Saben por dónde ve el asunto. Vanessa es la hermana de Nelly. Y detesta a Gilberto. Las teorías de que Vanessa es la madre de Teresa. Es no solo por el parecido físico. Sino que prácticamente son el mismo personaje con diferencia de edad. Así es como varios fans teorizaron que podría ser que Gilberto tuviera a Teresa con su cuñada. Pero al ella no querer hacer ese cargo. Realizaría una adopción para que su hermana. Que ya tenía dos hijos de Juan. Y además era esposa de Gilberto. Se hiciera cargo de esa hija. Algo rebuscada. Y entraría dentro de la teoría de que Don Gil no es tan Gil. Pero siempre creí que era porque eran familia. Por algún lado algunos siempre se parecen los ojos o en la nariz a un familiar. Como un tío por ejemplo. Solo que Teresa tuvo la mala suerte que prácticamente se parecen todo. Aunque la teoría de que Don Gil no es tan Gil. Es bastante misteriosa. Tito es de familia rica. Según la misma serie Tito nació en Perú. Pero tiene ciudadanía americana. Su mamá Mary Jane habla inglés y vive en Estados Unidos. Y su apellido de Tito es Lara Smith. Su mamá dice que su papá le cortó el dinero que solía darle. Pero dejando de lado todo eso. Parece que por lo menos la familia de Tito está bien posicionada en Estados Unidos. Incluso pagándole el viaje para visitarlos. Y no perder sus beneficios como ciudadano americano. Así que Tito vive en Perú. Únicamente por la amistad de Pepe. O sea que vive en Perú por no dejar solo a su amigo. Eso sí es amistad. Los González tuvieron mucho dinero durante dos ocasiones. En su momento Claudia como venganza dejó los derechos sobre la mayoría de la constructora a Pepe. Dejando la compañía en manos de la peor opción posible. Pepe usó el dinero en cervezas, regalos y gastos innecesarios. Hasta que comenzó a endeudarse con el banco. Y al final tuvieron que embargar todas las cosas de la casa. La otra ocasión era que Carmen le dejó un terreno a Grace. Donde Koki fue a revisar el lugar. Encontrando mucho dinero dentro de una bolsa. Que luego utilizó para gastos y algunas apuestas. Charo luego lo descubrió. Y lo obligó a devolver todo el dinero a Francesca. Porque prefiere que su familia viva la miseria. En lugar de emplear el dinero que Carmen sí quería regalar a Grace. Y hasta Francesca insistió en que se queden. Ambas ocasiones se pudieron aprovechar para salir de la pobreza. Pero por la imprudencia de Pepe y la toxicidad de la Finji. Nunca abusaron sabiamente. Malena era hermana de Francesca. Malena Ugarte es una de las protagonistas de Devuelta al Barrio. En cierta ocasión se compartió un video donde Nelly llamaba a la familia Ugarte. Y preguntaba por la señora Malena. Para contarle que Francesca estaba en la quiebra. Lo cual no era cierto. Pero igual. De ahí no solo tenemos una conexión posterior con Devuelta al Barrio. Sino que comenzaron a teorizar que quizás Malena era algún cercano de Francesca. O quizás algún familiar. Esto ya que Nelly la conoce de muchos años. Y si quisiera hacerle pasar vergüenza a Francesca. Joelle y Eric Helera existen paralelamente. Joelle, bueno, odia a Eric Helera porque le parece una torrante. Leonardo detesta a Marcos Unino. Y Reina no quiere que sus hijos miren películas de visitadoras ni nada. Otros casos son que Isabela quiere juntarse con las Calmet o los Fraisinet. O que Magi de Lugas en más de una ocasión le quitó el trabajo a Teresa. Así que los personajes y los actores viven paralelamente dentro del universo de la serie. Final alterno del último episodio. Cuando salió el final de la octava temporada, que es el final canon de la serie. Carmen dispara a Isabela. Ya que Francesca había matado a Claudia y se cumpliría el hija por hija. En el final alterno, Carmen disparaba a Francesca para vengar directamente a su esposo. Y cumplir la venganza de Claudia. Un final que de hecho es bastante más consistente que el de Isabela. Pero al final su decisión del guión fue seguir por ese camino. Ángel Gaviria desapareció a Camilo de la borda. Camilo es el hermano de Emilia. En su momento robó hasta el último céntimo de Fernico enamorando a Fernanda. Pero Ángel Gaviria tenía varios planes. El primero era que Camilo era su infiltrado. Él entraría, robaría el dinero para Ángel y él se llevaría las culpas. A cambio, Camilo sería protegido y recibiría su parte del dinero. De forma que nadie sospecharía de Gaviria porque sería de los principales afectados del robo. El otro plan de Ángel era que desaparecería a Camilo por completo. Si saben a lo que me refiero. Esto para no dejar testigos que lo incriminen. Además, Joel era su consentido y le había pedido que se encargue de él por quitarle a Fernanda. Así que de paso que ayuda a Joel, se ayudaba a sí mismo. De manera que Camilo no daría problemas a nadie nunca más. Isabela contra Charo en la vida real. La actriz de Isabela, Karina Calmet, es abiertamente fujimorista. Lo cual le llevó a confrontaciones ideológicas directas con actores de la serie. Siendo la más destacada, Mónica Sánchez. Haciendo que sean enemigas tanto en la ficción como en la vida real. Estos problemas incluso dejarían de ser solo palabras a decirse que empezaron a ir a mayores. Incluso a confrontaciones bastante más directas. Peter salvó a Hiro de la Yakuza Cuando Peter llamó por primera vez a Hiro para que lo reemplacen un tiempo. Dicen que le deben un enorme favor. Ya que Peter le salvó la vida de la Yakuza. La mafia japonesa. Hiro le agradece tanto a Peter esto. Que le debe total respeto a él y a toda su familia. Quizás porque trabajaba para los Yakuza como mayordomo o como integrante directo. Pero decidió separarse. Ahora que lo pienso, el propio Peter da material para una serie completa el sí solo. Incluso podrían hacer una nueva temporada de La Gran Sangre con el rescate de Hiro. Pero bueno. Los Maldini desaparecieron a Mateo. Mateo fue uno de los novios de Fernanda. Y en este caso, bueno, causó un accidente automovilístico bastante severo. Y dejó muy dañada a Fernanda. Luego de ello, Peter, Miguel, Ignacio y Nicolás paran a Mateo para hacerle pagar todo esto. Posteriormente, nunca se volvió a hablar de él. Ni tampoco apareció en la serie nunca más. Lo cual deja en duda si es que lo que le hicieron fue un poco más que unos cuantos golpes. Miguel, Ignacio y Reina siempre tuvieron razón. Miguel, Ignacio siempre dijo que los González eran gente sin ganas de progresar. Que Pepitito se lo pasaban tomando en vez de trabajar. Que Joel haría infeliz a Fernanda. Y más cosas basadas en su percepción de los pobres. Y aunque no tiene razón encerrando a todos los pobres en esa visión. Con los González al final terminó teniendo la razón por completo incluso en el final de la serie. Por su parte, Reina decía que Charo era una fingida que se hace la buenita pero realmente es bastante hipócrita. Que criaba mal a sus hijos y los descuidaba por estar más atentos a sus matrimonios. Viendo la horrible pareja que es Grace con sus celos y que terminó abandonando sus estudios por un embarazo. Que a pesar que tenía todas las facilidades para cuidar a su hija y estudiar a la vez. Nunca se interesó por volver a estudiar. Viendo lo vago que era Joel que incluso abandonó sus propios sueños. Y lo olvidado que tenían a Jaimito, no solo Charo sino también los guionistas. Bueno pues, Reina terminaría teniendo toda la razón. Incluso si vamos por esa línea, Reina terminó siendo mejor madre que ella. A pesar de lo pésimo que trata a sus hijos. Álbumes de Al fondo y sitio. Los álbumes de figuritas eran un clásico en Perú durante la emisión original de la serie. Siendo que se coleccionarían hasta completarlos. Recuerdo que llegué a comprar y llenar el de la segunda temporada. Pero acabé perdiéndolo y no compré más. La serie tuvo un álbum por cada temporada. Y se supone que los oficiales eran los de Navarrete. Aunque igual todos sabemos que habían como tres álbumes distintos cada año. El final de Lucho y Miguel Ignacio. Quizás de los finales más merecidos. Incluso parecen una especie de moraleja. Por parte de Lucho comete el error de tener un hijo con otra mujer. ¡Otra vez! E incluso intentó el truco de hacerse pasar por muerto. ¡Otra vez! Cuando ya todo fue descubierto la familia acuerda que desde ese día Lucho González ya no es nada para nadie bajo ese techo. Y pierde a su familia completa para irse con Dora y su hijo. Por parte de Miguel Ignacio tiene un final aún más trágico. Y es que cumple su meta de sacar a los González del barrio y tener el terreno para un edificio inteligente. Pero al hacer esto Gladys y su hijo se van de Lima al ver que nunca dejará de ser como es. Ni siquiera por ellos. Terminando con un final donde logró su cometido pero lo perdió todo. Charo tiene mecafilia. La mecafilia es la atracción fuerte hacia las máquinas. Siendo algo más comúnmente asociado a coleccionistas de automóviles deportivos por ejemplo. En el caso de Charo pues se deriva más hacia los electrodomésticos de línea blanca. Como la olla arrocera que le regaló Raúl, el microondas o la refrigeradora. Aunque también esto se guía a cualquier cosa relacionada con la electricidad. Como la ducha eléctrica, el timbre o la secadora de pelo. Se dice que esto es una especie de publicidad subliminal para promocionar esos productos. La canción de Gladys y Miguel Ignacio avisaba su final. La canción que sonaba cuando Gladys y Miguel Ignacio eran pareja era Quédate conmigo de Robby Markovich. La cual habla sobre una pareja que se separa por diferencias entre ellos a pesar que se aman. Lo cual termina ocurriendo con la historia de Miguel Ignacio que les conté hace poco. Casi con un aviso de seis temporadas de diferencia. Félix y su venganza contra Richard Cuando Richard ve a Teresa luego de huir de sus responsabilidades por dejarla embarazada, sale para irse de las lomas y nunca vuelve. Félix, que se preocupó más por Teresa, le pregunta si es que no se hará cargo del bebé y básicamente Richard dice que hasta duda que sea suyo. Frente a eso, Félix toma su arma y acaba con Richard. A pesar de que luego se aclara que esto era imaginación de Teresa, no deja de ser de esos momentos bastante impactantes y sumamente oscuros emitidos en un show familiar que generalmente se mira mientras toda la familia cena. El final alterno de Joel en Boston La escena no se emitió, pero se dice que una de las cosas que se esperaba que ocurran en la serie fuera que Joel realmente llegara a Boston. Aquí hubiera habido dos destinos. Uno donde Joel, de alguna manera, en un viaje lleno de dificultades llega a Boston y descubre a Mike, lo cual justificaría aún más el odio que le tiene. El otro era que Joel intentara ingresar ilegalmente a los Estados Unidos donde el personaje podría haber acabado muy mal. El amarre de Joel sí funcionó Nelly en cierto momento hizo un amarre a Mariano Penn Davis con la intención de intensificar su interés por Teresa. Fernanda termina descubriendo esto y luego de una serie de situaciones le hace uno a Joel por estar celosa de Verónica y pensaba dejarlo en casa para que funcione. Pues bueno, la teoría es de que Joel acabó así de tonto porque el amarre en realidad sí funcionó. Joel en varias ocasiones tuvo chicas mucho mejores que Fernanda, que a pesar que su pareja más recordada queda bastante por detrás de Cayetana o de Pilar, pero a pesar de tener parejas mucho mejores y relaciones mucho más sanas, siempre terminaba volviendo con Fernanda, atormentándose cuando no estaban juntos, incluso hasta ahora. Leonardo iba a morir. Luego de mucho tiempo funcionando como una especie de espía, Leonardo dio a entender a Claudia que no seguiría colaborando con ella para espiar a los Maldini, esto porque vivía realmente feliz con Isabela y no quería tomar venganza contra Francesca, ya que no parecía la forma de honrar la memoria de su padre. Durante bastante tiempo Leonardo comenzaría a alucinar con su hermana y cómo tomaría venganza. Esto estaría asentando las bases de una venganza de Claudia contra su hermano, siendo que planearía asesinarlo en casa o durante su obra musical Chiclayo, con tal de acabar con su hermano que no estaba dispuesto a cumplir la venganza contra Francesca. Acabar con su propio hermano es algo que no está muy alejado de lo que Claudia estaría dispuesta a hacer. Si bien al final no terminó matándolo, sí terminaría arruinando toda su felicidad ya que arruinaría el estreno de su obra Se te queme el arroz, siendo uno de los momentos más especiales de Leonardo arruinados por confesar que es hermano de Claudia. Nelly Francesca fue robada La teoría se basa en algo muy curioso de la serie, y es los círculos que suele tener. Por ejemplo, estaban impidiendo el amor de Pepe e Isabela, luego fue el de Joel y Fernanda, o Charo se embaraza muy joven y pasa lo mismo con Grace. En la serie en varios casos se repetían y a nivel historia se podría decir que es más que posible que Grace robara a Nelly Francesca luego de perder el bebé. Pareciera algo que no podría ocurrir, pero recordemos que la serie se tomaba varias libertades como esas, además de amarrar a Nicolás con un bebé no es algo muy alejado de lo que haría aún la Grace celosa y posesiva que se nos planteó antes y después de tener esa hija. Durante la primera temporada, Fernanda utiliza a Joel para fastidiar a sus padres haciéndose novios. Luego de algunos capítulos se resolvería esto con Joel descubriendo la verdad y recibiendo insultos fuertes de su parte. Luego de esto tenemos un Joel bastante triste, pero bastante enojado con lo que le acaban de hacer. Por un momento pareció que el ritmo de la serie completa cambiaría para darnos una faceta de Joel bastante diferente al personaje que conocimos, llegando a ser uno de los principales interesados en dañar a Nosvaldini luego de haberlo despreciado y usado. Amenazas a la actriz de Claudia Úrsula Bosa es la actriz que interpretó quizás a uno de los villanos más conocidos de la televisión peruana, Claudia la mirada de tiburón. A pesar de ser bastante amable y amigable en la vida real, su personaje realmente es bastante malvado y su mirada penetrante es verdaderamente intimidante cuando lo enfocan directamente. Afirmaban que al pasar por la calle o incluso en cartas y dedicaciones, le llegaban amenazas de fanáticos que le insultaban por las acciones del personaje, sintiéndose realmente mal y odiada por esas personas que no diferenciaban la realidad de la ficción. Los Estrada eran mazones Sergio y su padre viven una vida curiosamente acomodada. Ambos son doctores en psicología y al parecer son bastante ricos. Lo curioso está en el comportamiento e intereses de ambos, ya que la institución que reconoció a Sergio por su tesis era más bien una comunidad que por lo menos sí parecía sectaria. Tanto el doctor Estrada como Sergio son ciertamente muy peculiares en sus gustos y reacciones, incluso alimentándose de manera muy específica por idea del propio doctor, hablando, bueno, de una manera bastante específica e incluso prohibiéndose palabras, pensando que quizás tenían más cosas guardadas de las que parecían. No podía faltar esta teoría en cualquier iceberg de una serie, pero en esta ocasión incluso podría explicar muchas cosas. Jaimito a la hora de presentar a su familia describió a Grace como alguien a quien le gustaba mucho las telenovelas, viéndolas prácticamente todo el día. Esto explicaría de alguna manera estas dos cosas. Uno, que Grace realmente se imaginó en la serie desde el momento en que supuestamente falleció Lucho, pensando cómo sería su nueva vida en Lima en base a las novelas, lo cual explicaría por qué nunca más se explota esa faceta suya, ya que es algo que no le gusta aceptar mucho. Y la otra sería que es por esta obsesión por las novelas que Grace se volvió como se volvió, celosa hasta el hartazgo y obsesionada con su pareja. Francesca era la villana. Quizás de los puntos más conocidos, pero que muchos no quieren observar. Lastimosamente, Francesca es quizás el villano más grande de la serie. Destruyó completamente la vida del padre de Claudia, que hizo que su esposa quedara destruida y su hija se volviera un monstruo que arrastraría a su hermano a una venganza contra ella. Arrancó de los brazos de su madre a Isabela para no perder una herencia. Separó a su hija de Pepe y la volvió la viva imagen de la discriminación. Dejó en la ruina cientos de negocios y vidas en simples prácticas de negocios. Engañó a familiares, amigos y parejas de mil formas para conservar sus intereses intactos. Y nunca dejó una visión de la clase social que le impidió hallar el amor por segunda vez después de Mariano. Fue un villano tan carismático que se olvida fácilmente que en realidad lo era. Si te gustó este video, se agradece muchísimo tu like y suscripción. También recuerda seguirnos en redes sociales para enterarte de las últimas novedades del canal y únete a nuestro Twitch donde haremos directos con ustedes. Los saludos de hoy son para... Kiromi y Mimelo Eta que me escribió también por Twitter. Un gran abrazo para ti, muchas gracias por escribirme. David Eduardo Macías Torres que le gustó bastante nuestro video del iceberg de sucesos futuros. Y un saludo a Hola que nos escribió en nuestro video de 28 de julio. Un gran saludo y un gran abrazo para ustedes. Muchas gracias por comentar. Nos vemos en la siguiente... ¡Corte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!